¡Suscríbete al canal! Balón profundo, Dairo Moreno que ataca el espacio en cara al arquero, remata cruzado y otra vez Dairo dándole alegría a la gente del Once Caldas de Manizales. Habían levantado la banderola, después lo revisaron en la tecnología del VAR y el señor Johnny Néstor, árbitro del partido, dio como válido el que en ese momento era el gol de la ventaja para el Once Caldas. Un goleador te soluciona todos los problemas. A nueve. Queda nueve del récord. Nueve, Sergio Galván Rey. Queda a nueve del goleador Sergio Galván Rey. Dairo está... lo va a pasar. Sí, ya está enfocado. Ya está enfocado en su récord y me parece bien porque es un tipo que ha hecho una brillante carrera en nuestro fútbol profesional. El uno y el nueve te salvan todo. Y que hay arqueros que sacan pelotas que parecen goles. Es cierto. Ahora dicen... O se celebran como goles, ¿no? Hay gente que hoy en día dice, pero ¿cómo es posible si el arquero es figura? Bueno, los grandes equipos se caracterizaron históricamente por tener grandes arqueros, arqueros salvadores. 48% de posesión para Boyacá Chicó, 52% para Once Caldas. Aquí le disparó el cuerpo, ¿no? Sí, señor. Y la crónica de los colegas encargados del partido marca que Víctor Soto fue la figura del partido. Ante un Once Caldas que tiene dificultades, más allá de Dairo, para convertir. Son cinco partidos sin ganar para... Seis ya con este, para el Once Caldas. Registro preocupante. Duro. Tiene dos derrotas, cuatro empates en esa seguidilla de seis juegos sin poder sumar de tres. Ya, lógicamente, no tiene chances para poder llegar al grupo de los ocho en este momento del Once Caldas. Y por noveno semestre consecutivo se queda fuera de los cuadrangulares o de la fase final. Realmente preocupa mucho. Las pelotas que sacó Soto. Increíble. Increíble. No sé si en el primer gol se vea comprometido Chavos. ¿No? Sí, un porcentaje. Pudo ser, sí. ¿Cierto? Sí, sí, pudo ser. Leí Gómez. Ahora, lo cierto es que el tema pasa porque Pedro Sarmiento ve nuevamente como el equipo en el primer tiempo. Es superior al rival y después le voltean el partido.